¡A Doris y a Michael! ¡Michael! Si te me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay gola Si te me pregunto si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay gola Si te me pregunto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto! ¡Qué nefierta pareja! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está! ¡Dari se ve muy guapa! ¡Ay, sí! ¡Bella! ¡Muy elegante también él! ¡Esto promete! ¡Esto promete! ¡Y él también de negro! ¡Muy bien! ¡Se ve bien! ¡Conectamos como esperamos a una alfomba roja De actuación así! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vamos a separar así! ¡Un ratito! ¡Y ya regresamos con esta parejita! ¡Hey! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Un ratito! Don Michael y Dairis ¿Cómo le ha ido? ¿Por qué le dije Dairis? No sé Te confundiste con mi prima Dairis Pero yo soy Dairis Dairis, es verdad ¿Qué tal conocerse? ¿A mí? ¿A los dos? Bueno, a mí me pareció fascinante Tuve una conversación súper fascinante Con él Me nutrió Me nutrí mucho ¿Se nutrió? Sí De motivación ¿Sí te vas nutrida? Sí, mira, me amanecí más nutrida Sí, ¿ves? Y entonces, de motivación De impulso De cosas que yo aún no quiero No he hecho Y me he como Detenido así Sí, por la cuestión de la edad Que yo siempre digo Ay, no, yo estoy muy vieja para eso Y entonces, él me ha motivado muchísimo Y me abrió Como un horizonte de muchas cosas Que quiero lograr ¡Ay, Michael! Muchísimas cosas Mira, eso Oye, le abrió el horizonte Sí, el horizonte Fue algo muy extenso Mira Que a mis 42 años, de verdad Ahora sí me siento indetenible ¡Oh! Imparable Así Escachada Indetenible Imparable Sí, así soy Entonces ¿Pero qué le dijo, Michael? Cuéntenos Pues básicamente You know Las conversaciones Fue bien interesantes Yo tengo un dicho Que le dieron dos oídos Y una boca Para que nosotros Podemos escuchar más Y hablar menos O sea, me encantó Escucharla a ella Y Tiene muchas metas You know Quiere empezar una carrera O sea Estábamos hablando De cómo empezarlo Cómo formarlo El diseño Y tú sabes Hacer las cosas Quieren seguir planeando cosas Y que además me dijo Que yo era igual Que yo era una mujer alfa Igual que él Que él es un hombre alfa Total Total Que sí, que sí Que no, que no Vamos, vamos Que sí, que sí Que no, que no Bueno Este A mí me encantó mucho Michael Como ya les dije Pero se parece mucho a mí Y entonces tenemos esa misma Eso de la Como de coax De motivación De todo Y entonces yo Me incliné más Hacia la parte De la amistad Que hacia la parte Del amor No te dije yo Que no Sí, entonces no Pero fue un placer Conocerte Igualmente Igualmente Un placer Un placer Vámonos Venga para acá Michael Puerto Rico Vamos Vamos a una pausa Y regresamos Con la última decisión De la noche Ay, 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 ay No te dije yo No te dije yo